Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de Sinaloa y Razonable. Estamos muy contentos por la sesión que tendremos el día de hoy. Dirección de empresas a distancia a cargo de Raúl de Anda, quien nos va a platicar todo este panorama y reto que tenemos en la actualidad. Y a nombre de la Secretaría agradecemos su puntualidad de darnos cita este martes para disfrutar esta sesión. Y los voy a dejar con el increíble equipo de Sinaloa y Razonable, con Julián, quien nos va a apoyar a moderar y conducir esta sesión. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otra reunión. Esta es la cuarta sesión que va a estar Rulo aquí con nosotros. Y ahora nos va a platicar un poquito sobre la dirección de empresas a distancia y cómo en la organización nos hemos adaptado para poder seguir operando a distancia y todos desde casa. Y pues te dejo el micrófono, Rulz, todo tuyo y bienvenido. Bárbaro, Julián. Muchísimas gracias. Un gusto saludarlos a todos los que se alcanzaron a conectar, especialmente cuando la limitante más grande que tenemos hoy es el tiempo y tantas propuestas que tenemos de contenido allá afuera. Voy a tratar de compartir con ustedes algunas de las metodologías que a nosotros nos han funcionado y que hemos visto que funcionan más con los emprendedores, con los empresarios o con los líderes de equipo cuando tratan de dirigir, pues no solo una empresa vía remota, pero sobre todo tratan de dirigir personas de forma remota. A veces dirigir personas incluso de forma presencial es complicado. Hacerlo vía remota pues avienta unos retos diferentes que sabiendo usar algunos hacks que voy a compartir con ustedes, de hecho hay unas de las cosas que vamos a ver ahorita es cómo pueden ustedes diseñar una estructura en sus propios equipos, empresas u organizaciones adentro de las universidades o donde ustedes están trabajando, que les permitan a ustedes desarrollar una arquitectura para que sea eficiente, para que la información tenga que fluir hacia donde tiene que fluir y las personas que tengan que tomar decisiones estén en posición de éxito para tomar decisiones y también les vamos a dejar algunas plantillas que les puede servir a ustedes para dar seguimiento a las reuniones porque una de las cosas que hemos visto es que las reuniones pueden sobrellenar la agenda a veces de los equipos y si no se vuelven efectivas y orientadas a resultados, se vuelven tediosas y sobre todo ineficientes que es lo más peligroso para todos los emprendedores o líderes de empresas allá afuera. Como les platicaba Julián y Dulce, yo soy Raúl de Andas, soy cofundador de Unreasonable México. Para nosotros estar pisando ya la mitad de este programa de Sinaloa y Razonable es increíble porque no hemos visto nosotros mayor impacto social allá afuera que generar empleos hoy en día y para generar empleos necesitamos fortalecer las empresas y los equipos y necesitamos generar innovación. Hoy específicamente nos vamos a enfocar nada más en la parte de liderar equipos y liderar personas. Voy a empezar a compartir pantalla para que me puedan seguir lo que les estoy platicando. Dulce, Raúl. Ya, la pantalla es toda. Perfecto. Te agradezco que me digas cuando alcancen a ver ya la pantalla completa. Súper, ahí vemos dirección de equipos a distancia completo. Perfecto. Si pueden seguirnos en redes sociales y conectar con nosotros, nos encanta estar en contacto con más personas cada vez. Nuestras redes sociales son arroba on reasonable mx, como lo pueden ver aquí, arroba on reasonable mx, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Si quieren escribirme directamente en arroba rulo de anda, nos fascina conectar con las personas y sobre todo generar conversión valiosa que hoy el país más que nunca lo necesita. La vez pasada les ponía uno de estos ejemplos y para las personas que son nuevas o que es el primer foro, les platico quién es. Es raro que alguien los conozca, estos seis extraños que están en una oficina de probablemente dos metros y medio por cinco metros. Pero ellos son el equipo fundador de Airbnb, una empresa que antes de la crisis estaba valuada en más de 30 mil millones de dólares. Y estas son las personas que lo empezaron todo, ¿no? Y si se fijan, solo tienen un mapa para ver dónde iban abriendo propiedades. Lo impresionante es que esta empresa empezó entre el 2008 y el 2009. Por ahí del 2012, cuando levantan su tercera ronda de inversión, la serie C, la levantan de uno de los inversionistas más famosos de ese momento y todavía, que se llama Peter Thiel, Brian, el fundador, le pregunta a Peter, le dice, Peter, cuando acaban de cerrar la inversión, si tú pudieras darme un único consejo, ¿cuál sería? Entonces Peter voltea y le dice, no jodas la cultura, don't fuck up the culture. Que es impresionante y siempre hacemos hincapié en esto porque Peter literalmente le acababa de dar 150 millones de dólares y no le estaba diciendo nada de levanta más inversión, genera más ingresos, cambia la interfaz de la plataforma, esta debe ser la estrategia de adquisición de usuarios. No, le estaba diciendo, cuida al equipo. Y hoy en día, y por eso para nosotros es importante entrenar a los equipos allá afuera, es que cuidar al equipo y mantener la cultura no es fácil ni siquiera presencialmente. Y hoy nos estamos enfrentando a hacerlo digitalmente. Y justo para eso queremos dedicar la siguiente hora y media. Voy a platicar con ustedes las metodologías que nos han funcionado con casos hiperprácticos. Y si ya se han conectado antes, van a ver que una de las formas que nos gusta a nosotros entrenar a las personas es haciendo los casos en tiempo real. Entonces van a poder ver qué tipos de archivos usamos nosotros, qué tipos de herramientas, cómo las usamos nosotros para generar equipos de alto rendimiento. Y les voy a dejar ligas que van a poder usar ustedes como plantilla, para que el día de mañana ustedes las puedan usar y sobre todo customizar a sus necesidades específicas. Esto es algo que me gustaría dejarles hiperclaro desde el principio. Y en verdad solamente hay dos cosas que diferencian un equipo bueno de un equipo extraordinario. Es algo que repetimos siempre. Uno es que tienen una visión compartida. Y dos, tienen la habilidad de tener conversaciones difíciles. Y a veces esta segunda no es tan fácil medirla. O es más, ni siquiera la consideramos. Porque pónganse a pensar cómo empiezan la mayoría de las sociedades o de las empresas. Un amigo le dice a otro amigo, oye, quiero poner una frutería. Oye, yo quiero vender ropa. Ah, yo también. Pues queremos ser la línea de ropa más milenial allá afuera. O queremos ser la frutería que esté más cerca de cada hogar. Ah, perfecto, yo también. Pero no se ponen a medir su capacidad de tener conversaciones difíciles. Y es una de las dos cosas que va a diferenciar un equipo bueno de un equipo extraordinario. Y no solo entre las sociedades o entre las relaciones de los fundadores. Sino también a lo largo de todo el equipo. Hay una frase de Ken Blanchett que dice, la retroalimentación es el desayuno de los campeones. Es lo que nos permite a nosotros y a ustedes formar líderes adentro de su organización. Y si nosotros pensáramos, ok, estamos buscando generar equipos que tengan una visión compartida, que tengan la habilidad de tener conversaciones difíciles y que sean orientados a resultados. Entonces, hay dos cosas que vamos a empezar partiendo en el taller, ¿no? Número uno tiene que ver con cómo diseñan ustedes una arquitectura de comunicación adentro de sus equipos. Una arquitectura de comunicación. Esto quiere decir, cómo van a diseñar ustedes las reuniones para que la información fluya hacia donde tiene que fluir y las personas que deben de estar tomando las decisiones y opinando, estén tomando las decisiones y estén opinando donde deben de estar opinando y decidiendo. Porque, ¿qué pasa? Hay veces que incluso presencialmente no saben y ahora remotamente todavía peor, pero los directores no saben quién está decidiendo, se están alentando tal vez las tomas de decisiones, está decidiendo quién no tiene que decidir o peor aún, para las empresas no se están tomando las decisiones. Entonces, imagínense, van cayendo, o sea, a través de esta pandemia se están cayendo los proyectos, por probabilidad se están bajando las ventas y esto está incrementando las fricciones adentro del equipo. En esta pandemia lo que vimos es que muchos startups, empresas, gobiernos o instituciones no estaban listos para algo así. Y no estaban listos para algo así, no solo en el modelo de negocios, ¿no? Sino en la forma de operar. El modelo de negocios lo puedes cambiar cuando sea y va a ser retador, obviamente. Pero no estaban listos en cómo operaban internamente. Y de verdad no es nada más un tema tecnológico. El tema tecnológico se puede resolver súper sencillo con Zoom, como estamos haciendo ahorita, WebEx, Microsoft Teams, Google Hangouts, etc. Si no, no estaban listos en la cultura creada dentro de cada organización, porque desde antes la comunicación no fluía hacia donde tenía que fluir y no se estaban tomando las decisiones para empoderar a los equipos para que puedan alcanzar sus objetivos. Si nosotros ponemos atención en, a ver, ¿qué quiere decir una arquitectura de comunicación? Evidentemente una arquitectura de comunicación tiene que ver con reuniones. Todos aquí presentes, estoy 100% seguro que han asistido o presenciado a una reunión y por probabilidades han asistido a más de una reunión que digan ¡Fuck! ¿Qué hago aquí? Pude haber no estado y mi vida pudo haber estado mucho mejor y mi vida pudo haber ido mucho más increíble o tengo tanto trabajo que no sé por qué estoy aquí o por qué hay tantas personas. O, puta, estoy en una reunión y a final de cuentas lo pudimos haber destrabado con un correo, ¿no? Lo primero que les quiero dejar en el sentido de reuniones es que las reuniones deben de ser vistas como un vehículo y no como un fin. Son un vehículo para conseguir un objetivo. Cuando las organizaciones o los equipos empiezan a crecer por ende empiezan a tener más reuniones y se llega a poner en riesgo la cultura orientada a resultados y la visión de la organización. Y hemos encontrado nosotros que el secreto para que las reuniones sean efectivas es que tienen que ser cortas, con Q, tienen cortas. Y me voy a ir de uno a uno para poderles ir explicando qué quiere decir esto. O sea, lo primero es que lo más importante, cada persona que está en esa reunión tiene que saber por qué está ahí. Y es responsabilidad de la persona que convoca la reunión, del líder, darle la claridad antes y durante la reunión a las personas de saber por qué su participación es importante en esa reunión. Y pónganse a pensar, el dinero es escaso, pero nada es tan escaso como el tiempo de su equipo y de sus colaboradores. Entonces, cuando ustedes convocan una reunión, están literalmente diciéndoles, dame tu divisa más cara porque yo creo que debe de ser invertida en mi reunión. Entonces, por eso, el que lidera la reunión tiene mucho poder, pero, creanle, como dice el tío de Spider-Man, también tiene muchísima responsabilidad. Y esa responsabilidad se traduce en tiene que darle claridad al equipo en qué carajos se está haciendo aquí y por qué tiene que estar aquí en esta reunión. Y eso es lo primero, Q de cortas. Lo segundo es objetivos claros. Nuestra recomendación más grande es que cuando empiecen una reunión, el que lidera tiene que darle claridad a la gente de, ok, estamos aquí, nos vamos a reunir 20 minutos, estamos aquí las tres personas involucradas en la toma de sesión, y los dos objetivos de esta reunión es A y B. Puede ser definir la estrategia de comunicación digital para el nuevo proyecto que tenemos o decidir si aceptamos el nuevo proyecto, aunque no tenemos ahorita los recursos para operarlo. Así de concretos tienen que ser los objetivos que den las personas. Una vez que se define, se da claridad a la gente por qué está aquí y cuáles son los objetivos, viene la asignación de responsabilidades. Y el líder tiene que darle claridad a la gente de por qué él está liderando, o sea, y cuál es su responsabilidad antes y después, y poner en posición al equipo antes de llegar a la reunión para que puedan venir preparados. Pónganse a pensar, si le van a presentar un documento y tienen a 10 personas sentadas en frente de ustedes y esa presentación lleva 20 minutos, literalmente están tomando 20 minutos multiplicado por 10 personas del equipo, 200 minutos solamente para enseñar una presentación. Si ustedes se las mandaran antes, les llevaría 3 minutos a cada quien resolverlo, verla, para que cuando lleguen a la reunión puedan usar su tiempo más efectivamente. La cuarta cosa, la T, tiene que ver exactamente con eso, el tiempo. Súper importante que antes de empezar una reunión, después de que asignan las responsables, digan, y tenemos 20 minutos para esta reunión. Nosotros tenemos literal aquí en la pared un cronómetro de estos antiguos, un reloj de arena que marca 10 minutos, porque la mayoría de las decisiones que buscamos tomar, las buscamos resolver en 10 minutos. El trabajo importante viene antes de la preparación, cuando le envías los documentos a las personas que van a estar involucradas, pero la conversación para decidir se da por lo general en 10 minutos y de preferencia en reuniones donde estemos parados. ¿Qué sucede con esto? Que cuando nos sentamos, nos sentimos mucho más cómodos. Y esa es la verdad, ¿no? Oye, si yo me siento y estoy a gusto, pues le voy a empezar a preguntar a Julián, por ejemplo, cómo le fue el fin de semana y le voy a empezar a preguntar sus planes del fin. Y al final de cuentas, una reunión de 10 minutos la podemos estar extendiendo hasta dentro de una hora. Imagínense el impacto que eso va a tener no solo en la organización, sino que cuando entra alguien nuevo en el equipo se da cuenta que la normalidad es ir a reuniones de 30 minutos, 60 minutos, que ni siquiera son tan valiosas todavía. Y nuestra recomendación grande aquí, y es el siguiente punto, es que den aburrida consistencia. O sea, tienen que ser sumamente aburridos en la consistencia, pero muy divertidos en el camino. ¿Qué quiere decir esto? O sea, aburrida consistencia en empezar la reunión de la misma forma. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué es importante que cada quien esté aquí? ¿Cuáles son los objetivos de la reunión? ¿Y cuál es el rol de cada uno en la reunión? Esa parte al principio tiene que ser sumamente consistente, es sumamente aburrida. No se preocupen. Donde ustedes pueden innovar y hacer lo divertido es en cómo llevar a cabo la reunión. Y ahorita más adelante voy a compartir con ustedes los formatos que nosotros hemos diseñado justo para hacerlas aburridamente consistentes, pero muy divertidas en el fondo. Para que la gente pueda sentir esta misma emoción todos los días dentro de las reuniones. Y lo último es la S de cortas sobre comunicar los acuerdos. Tómense cinco minutos al final para que si se tomaron tres decisiones, dejarlas por escrito. Otro de los formatos que voy a compartir con ustedes y les voy a enseñar cómo los pueden usar, es un seguimiento de acuerdos por proyectos. Donde ustedes van a poder ver qué decisiones se están tomando en cada uno de los equipos y cuál es el límite de tiempo que tienen para cumplirlo. Entonces, se los dejamos súper sencillos con formatos condicionales para que ustedes los puedan empezar a implementar a la de allá y adaptándolos a sus necesidades. Esto es literal una radiografía como una fotografía de mi calendario y lo quise usar así para no enseñarles algo que no es real y enseñarles literal cómo pueden ustedes diseñar una arquitectura en sus propias agendas, pero que permita toda la organización. Lo primero que les quiero enseñar es estas reuniones que ven ustedes amarillas en el contorno, pero blancas en el centro. Son las únicas dos reuniones que tenemos a la semana donde el 100% del equipo tiene que estar reunido. Desde los directores generales hasta las personas de medio tiempo que acaban de entrar. La primera, la única regla es que no puedes hablar de trabajo y es el lunes, la primera reunión puedes compartir todo lo que quieras de tu vida, lo que hiciste el fin de semana, no puedes hablar de trabajo. ¿Y por qué? Porque nosotros queremos que la primera reunión que tengamos nosotros en la semana no sea de objetivos ni de resultados, sino que sea un tema de primero quiero saber cómo está cada uno como persona y una vez que ya estamos bien podemos empezar lo siguiente que es la segunda reunión que es el cohete semanal. Aquí lo que estamos viendo y también les voy a compartir un formato para que vean cómo pueden organizar reuniones efectivas para lanzar la estrategia cada semana con sus diferentes equipos sin que se lleve tres horas o cuatro horas y se vuelva tedioso. Después lo que van a poder ver es todos los días y esto fue una reunión que empezamos Julián y yo a raíz de la separación virtual que tuvimos que pasar como todos ustedes donde las personas con las que trabajo directamente nos contamos cinco minutos cada día para poder ver tres cosas nada más y son súper sencillas. Número uno, cómo estamos. Número dos, qué prioridades tenías el día de ayer y cuáles alcanzaste. Y tres, tus prioridades del día de hoy. Y no puedes tener más de tres prioridades que son así como las cosas más importantes que tienes que destrabar. Y eso nos ayuda mucho a mantenernos accountable o responsables de si cumplí mis prioridades el día de ayer y no, me va a dar pena comunicarlo al día siguiente. Después van a poder ver estas reuniones uno a uno que yo tengo con las personas con las que trabajo directamente en el equipo. Cristi, toda la parte de marketing. Majo, toda la parte de finanzas. Y después van a poder ver estos diferentes comités. Esos son un comité de alianzas que es, estamos viendo todos los prospectos que tenemos para generar iniciativas y programas. Entonces, las cinco personas que estamos involucrados ahí, estamos viendo qué prospectos traemos, cuál es el avance y cuál es nuestro trabajo en la siguiente semana. Es como equiparable a toda la parte comercial. Y después el comité de finanzas. Esta reunión la empezamos a hacer quincenal. Antes la teníamos mensualmente por el tema de flujos a raíz de la pandemia, pues empezamos a verlo quincenalmente para darle mayor prioridad. Y después, si se fijan, por lo general cuando yo tengo reuniones con personas de fuera, por ejemplo, aquí Marta Sagún, el gobierno de Aguascalientes, trato yo de pegarlas a otra reunión que tengo. Porque me he dado cuenta que si dejo espacios de 15 o 20 minutos entre reunión y reunión, por lo general acaba siendo tiempo muerto y ni lo aprovecho para descansar ni alcanzo a completar una tarea importante. Entonces, por lo general las van a ver pegadas. Y después, yo creo que es una de las grandes habilidades o hábitos que hemos generado, José, mi socio y cofundador y yo, es que todos los días, una vez a la semana, nos juntamos para tomar decisiones estratégicas. Antes de la pandemia, comíamos todos los lunes en el mismo lugar, a la misma hora. Ahora lo cambiamos para poderlo tener a mitad de la semana, una hora y restaurar temas. Entonces, cada uno trae entre cuatro y seis temas que necesitan tomarse condiciones estratégicas. Y esto surgió y empezamos a implementarlo hace cuatro años a raíz de que nos dimos cuenta que era muy común que nos encontráramos él y yo en los pasillos y era como, oye, tenemos que decidir, fíjate que nos propuso un proyecto, tal gobierno y nunca lo habíamos hecho. Ah, ok, platícame más. Entonces, ya de repente la agenda del otro se veía volteada a las necesidades del otro o por otro lado la otra persona que estaba escuchando el mensaje le decía, oye, fíjate que ahorita no tengo tiempo para eso, ¿no? Entonces podría ser ir sentimientos. ¿sabes qué? Dijimos, oye, en vez de estarnos viendo todos los días 20 minutos o 30 minutos para destrabar temas, vamos a juntarlo todo en una sola reunión que se llama Decisiones Estratégicas y además nos sirve para actualizarnos de nuestras vidas, que es increíble. Vamos a empezar con los dos formatos que les platiqué. Uno, el primero es este cohete semanal y el segundo es el que pueden usar ustedes para darle seguimiento a las personas que les reportan directamente y para que sus mandos medios o líderes de proyectos o subdirectores a su vez estén en posición de éxito para poder exactamente darle seguimiento a sus equipos. Les hicimos estas ligas. Si ustedes se meten a este link bit.ly diagonal lanzamiento guión irrazonable lo van a poder abrir o si se meten a bit.ly con y diagonal acuerdos guión irrazonable y no se preocupen de todos modos después les mandamos un mail de seguimiento justo a este taller donde ustedes van a poder recibir estos documentos. Mientras tanto quieren tomarme el tiempo de poderles enseñar en tiempo real cómo funciona. Vamos a empezar con el lanzamiento semanal. Una de las cosas que vemos que les sucede mucho a los emprendedores o a los empresarios es que hacen reuniones de cinco horas todos los lunes y el director de marketing escucha todo lo que está pasando con operaciones. El de operaciones escucha todo lo que está sucediendo con innovación y desarrollo. El de innovación y desarrollo escucha todo lo que está sucediendo en una hora con administración y se vuelven reuniones muy pesadas y logra y hace que la gente esté desmotivada desde el minuto uno en que empieza la semana como la organización. Nosotros diseñamos este esquema que les puede funcionar donde es una plantilla para ver diferentes temas y categorías cada lunes y esto es aburrida consistencia lo que les platicaba hace rato. Es aburrida consistencia porque todos los formatos todos los lunes son exactamente iguales. Donde viene la parte divertida es que cada persona del equipo independientemente de si eres director o eres medio tiempo y acabas de entrar tienes la posibilidad de incidir en la reunión de lunes y cada persona a más tardar el viernes llena las cosas que considera importante. Entonces por ejemplo si la persona de redes sociales que es un medio tiempo alcanza 3 mil seguidores en Instagram pondría aquí ¿no? Victorias logradas 3 mil seguidores de Instagram. Si la persona que está llevando nuestra comunidad de mentores acaba de sumar 9 mentores más esta nueva semana aquí lo pondría. Entonces lo que logras es que haces reuniones súper eficientes porque cada persona tiene un minuto más o menos en compartir lo que está poniendo. Yo como curador como codirector de la organización si de repente veo que hay demasiados temas en una me pondría a pedir al equipo y preguntar si es lo suficientemente estratégico. Entonces también les va a dar a ustedes un pulso de saber qué personas de su equipo están pudiendo tener un análisis más estratégico para entender qué es importante comunicar al resto de la organización y qué no. Y me voy a ir por orden y ahorita les voy a enseñar un ejemplo en tiempo real cómo funciona. Primero dedicamos cerca de 30 segundos cada uno para compartir algo por lo que estemos agradecidos. Eso nos ayuda a nosotros a empezar con muchísima dopamina en el cerebro que es uno de los químicos que generan la felicidad de nuestro cerebro para poder decir a ver qué cosas estoy agradecido. Lo siguiente cualquier persona puede agregar aquí un video o un meme o lo que sea algo que nos lleve cuatro minutos ver pueden ser dos o tres videos o gifts que nos puedan causar un montón de risa a todos. Entonces imagínense ya empezaron siendo vulnerables y agradeciendo ahora se empiezan a reír después empiezan a compartir las victorias logradas y aquí quiere decir cuáles son aquellos hitos o milestones en inglés que son importantes que toda la organización sepa independientemente del área en donde estás y que es importante celebrar con todos. Después vienen los proyectos y las actualizaciones o sea cualquier persona que está operando cualquier proyecto puede poner aquí el estatus si ha habido avances aquí es donde lo pondría y también si hay posibles piedras en el camino y dice ¿saben qué? Tenemos que lanzar la convocatoria para buscar emprendedores con el gobierno de Aguascalientes en tres semanas y todavía no tenemos el convenio firmado eso es una posible piedra en el camino ¿no? Entonces a los que somos directores en la organización nos permite tener claridad de dónde están esos no focos rojos de que ya nos explotó algo sino aquellos focos que ahorita son amarillos y todavía podemos incidir para ayudar a los líderes de proyecto a destrabarlos. Después la estrategia es una buena parte porque hay veces que hay cambios de estrategia grande entonces en vez de estar convocando reuniones cada que hay un cambio de estrategia aquí es donde se ve y cualquiera lo puede poner aprendizaje y cultura estas últimas dos secciones tienen que ver con aprendizaje entonces lo primero aprendizaje y cultura es Julián que hizo el favor de introducir este taller y que está guiando todas las dinámicas él es el encargado de nuestra cultura y aprendizaje entonces él diseña programas de tres meses donde le enseña a todas las personas del equipo habilidades específicas por ejemplo los últimos tres veces todos aprendieron en el equipo sobre levantamiento de capital e inversión entonces empieza con artículos muy sencillos y después videos y después estudios y después reportes de investigación y aquí es donde él nos agrega los artículos tal vez uno o dos por sesión todos el compromiso es que lleguen con ese artículo leído porque estos 10 minutos no es para repasarlo es para conversarlo y no con preguntas superficiales como cómo les pareció el artículo sino a ver si nosotros fuéramos a levantar capital hoy levantaríamos serie A serie B serie C u otro vehículo y por qué entonces se da conversaciones muy ricas entonces ya las personas que entran al equipo porque les platicaba esta reunión es para desde los codirectores de la organización hasta los medios tiempo entonces los medios tiempo se pueden empezar a empapar independientemente si están en administración o en marketing de cuáles son aquellos temas relevantes para la organización que vayan dominando ahora que empezamos por ejemplo les platico ahorita nosotros como organización tenemos 8 iniciativas diferentes simultáneas entonces Julián previno eso y le empezó a enseñar a todo mundo desde hace dos meses todo lo que tenía que ver con productividad y manejo de proyectos para que cuando viniera esto todo mundo estuviéramos en posición de éxito de administrar mejores proyectos ustedes pueden ir diseñando este esquema dentro de sus propios equipos y lo último ahora es al revés ya no es un conocimiento impartido desde una vertical desde arriba hacia abajo de la organización aquí al contrario si alguien del equipo aprendió algo nuevo que es importante aquí lo pondrían por ejemplo me acuerdo el día que empezó la pandemia y alguien del equipo llegó y dijo oigan estoy empezando a hacer una nueva plataforma que se llama Miro que para tener reuniones creativas virtualmente y nos enseñó en 10 minutos cómo funcionaba entonces nos dio una ventaja competitiva ustedes como co-director como directores de sus organizaciones o líderes de sus equipos además con estas últimas dos secciones fomentan e incentivan semanalmente que la gente está aprendiendo porque cualquiera quiere sentarse y pararse en frente de la organización y enseñarles algo si saben que es algo valioso para su propio crecimiento y así es como se vería la primera sección pues nadie pone nada porque está nada más agregando el perdón cada quien está compartiendo algo por lo que esté agradecido después aquí alguien puso como una chava de Estados Unidos que pasa tiempo en México y me acuerdo que era un video donde alguien hablaba con muchas malas palabras pero con un acento norteamericano después todos los que tenemos sobrinos nos reímos mucho cuando alguien subió este video y después vienen las victorias logradas lo que les platicaba aquí literal alguien dijo nuestro primer programa digital ya tuvo su tercer día y nos platica cómo va después tuvimos el análisis del portafolio que guió nuestro mentor que es consultor en Grupo Carso nueva mentora la subsecretaria de comunicaciones y transportes se acaba de sumar al equipo lanzamos la convocatoria de los laboratorios el miércoles y esa es la actualización del proyecto tenemos una nueva plataforma digital para acelerar empresas que se llama accelerator app tenemos ya nuestro nuevo sitio web en línea y funcional y validado entonces son cosas que se están celebrando y todos nos estamos enterando de cuál es el estatus de los proyectos si se fijan y esto es algo importante no todos los proyectos tienen que reportar algo semanalmente o sea aquí les puedo decir de cajón alcanzo a ver que marketing no reportó nada cuál es la razón por la que y la razón por la que es es que si ustedes obligan a sus equipos a reportar algo semanalmente y les dices tienes 10 minutos para reportar por probabilidades van a llenarles de paja esos 10 minutos hay veces que incluso les van a repetir lo mismo que dijeron la vez pasada ustedes lo van a dejar pasar porque tampoco van a poder confrontar a alguien todas las semanas lo que va a empezar a suceder es que la gente aprende que está bien ocupar el tiempo de forma no valiosa de los demás y además está bien semi-engañar a los directores de lo que está sucediendo si ustedes lo dejan abierto al contrario la gente que tenga algo importante que reportar ya sea positivo o riesgoso lo va a reportar si ustedes ven que un proyecto en dos semanas no ha compartido nada o tres pues también se pueden acercar con el de proyecto y decir oye fíjate que no te he visto compartir nada en actualizaciones ni en victorias logradas ¿cómo te puedo ayudar? tal vez no estás alcanzando tus objetivos o tal vez no piensas que son tan importantes como para que todos sepamos y les va a dar un diagnóstico mucho más fidedigno de lo que está sucediendo y creo que esta reunión justo hace eso les va a permitir a ustedes como líderes de proyectos tener un mejor pulso y como directores y como emprendedores un mejor pulso de lo que está sucediendo en todos los proyectos que están operando o sea para que se den idea voy a ver si se alcanza a ver el pizarrón así de forma lejana cada palabra que ustedes ven subrayada ahí es uno de los diferentes proyectos que tenemos si nosotros obligáramos a cada proyecto a reportar algo semanalmente se harían reuniones de cinco horas y no serían estratégicas y no serían objetivas aquí una de las cosas al final es que en estas reuniones como en todas van a tener acuerdos y se van a tomar decisiones y eso es importante también documentarlas para documentarlas nosotros usamos un formulario un formato como este más bien este es el formato que nosotros usamos esto es déjenme ver ok esto es específicamente nuestro comité de alianzas entonces si se fijan aquí estábamos explorando un programa con USA después estábamos explorando un programa con Fundación Capital que acabamos cerrando ese contrato que se llama Unreasonable Paradox ese programa después van a poder ver aquí lo que estamos haciendo con el gobierno de los calientes y cada uno del equipo que estamos en este comité o sea aquí van a poder ver a Rulo a Julián José Majo Sabina nosotros cinco cada diferente comité y cada semana nos estamos comprometiendo a cumplir cosas dos tres cuatro cosas pero quedan registradas y puede ser que lo hagas para dentro de dos días tres días una semana no importa tú decides pero queda documentado entonces si cumpliste algo que querías para el 28 y lo terminas el 27 se va a poner completado perfecto y una carita sonriente si lo terminas pero lo terminas después de la fecha acordada o sea aquí quedaste hacer algo el 22 y lo terminas el 24 automáticamente se va a poner un poquito amarillo nada más como está bien pero si yo por ejemplo veo que el equipo de marketing tiene puros foquitos amarillos aquí ok si están completando las cosas pero no las están completando en tiempo y es igual de importarle de importante completar las cosas en tiempo y en forma si yo de repente me meto al a la pestaña de marketing y veo que todo está en rojo atrasado entonces yo ya me sentaría con el director de marketing y le digo oye ¿qué está pasando? veo que estás teniendo muchas reuniones si no están completando las cosas ¿cómo te puedo ayudar yo a que tu equipo esté más orientado a resultados y si estén completando sus metas? y fíjense nada más esto de completando sus metas no es completando las metas que yo les impuse como director sino completando sus metas como equipo les garantizo que nadie se levanta un día en la mañana y dice ah hoy quiero ir a trabajar y no quiero llegar a mis metas para nada llegar a las metas se siente padrísimo y lo presumes a los cuatro vientos chance te consiguen un aumento chance te dan un nuevo título tu novio o tu novio van a estar súper orgullosos nadie se levanta diciendo no quiero completar mis metas este tipo de herramientas no es para generar candados adentro de su organización y que ustedes puedan ser unos dictadores autoritarios diciéndole al equipo oye no estás cumpliendo tus metas al contrario es una herramienta que ustedes le ofrecen a los líderes de proyectos para que puedan poner a su vez en posición de éxito a sus equipos para alcanzar las metas y que la vida les sea mucho más fácil antes de pasar al segundo tema quiero enseñarles cómo se ven estos formatos entonces si ustedes abren las ligas que les compartí hace ratito van a poder ver estos formularios Julián pregunta ¿se alcanza a ver ahí el Google Spreadsheet antes de continuar? sí perfecto ah perfecto el primero que les compartí es las reuniones entonces este formulario ustedes con la liga de Bitly que les pasé hace ratito y al final en la sección de preguntas y respuestas se las puedo volver a enseñar o incluso les va a llegar un mail de seguimiento para que lo puedan tener a la mano les va a llegar este formulario nada más lo único que les pedimos son dos cosas uno hagan una copia por si les para que no afecten las demás personas que usan la plantilla y dos si les funciona o sea adaptenlo a sus necesidades en la nueva copia inténtenlo y pruébenlo tal vez un mes o dos meses y vayan haciendo los ajustes y si les funciona regálenos un tweet y hagan algo por un extraño entonces si este formulario les sirvió lo único que les pedimos es que nos escriban para decirnos que les funcionó ya sea por Facebook o Twitter y que hagan algo por un extraño aquí les dejamos algunos ejemplos para que se acuerden qué tipo de cosas podría alguien poner poner entonces imagínense nada más al mismo tiempo de nivel de prioridad o de importancia se ven las victorias logradas alguien que confirmó un donativo de Google de 200 mil pesos a alguien que confirmó 12 mentores a la persona de operaciones que arrancó dos nuevos programas con dos de nuestros grandes aliados que a la persona medio tiempo que lleva redes sociales y que alcanzó 3 mil seguidores en Instagram porque no importa la jerarquía de importancia de reuniones lo que importa es que cada uno ya sea a nivel directivo o a nivel medio tiempo tenga un incentivo permanente de estar alcanzando sus metas y sus objetivos y este formato se los va a permitir entonces nada más sobre comunicando acuérdense hacer una copia y enviarnos algo en redes sociales si les funcionó y el segundo formato es igual de sencillo lo único que no tienen que hacer es escribir en la columna que tiene gris porque estos son fórmulas si se van de uno a uno nada más acuérdense qué número de acuerdos están tomando si es el primero o el número 20 en qué categoría si es ventas marketing etc cuando se están reuniendo donde tomaron esa reunión cuál es el acuerdo o sea puede ser mandar tres propuestas quién se encarga de mandar esas tres propuestas a los clientes y en la descripción tal vez pondrían como es una propuesta para ventas del siguiente año otra propuesta es de alianza comercial y la otra propuesta es nada más un two-pager donde pueda conocer nuestros servicios ahí lo describen cuándo se tiene que cumplir y ya aquí le van poniendo cuál es el estatus y cuando lo cumplan la fecha de cumplimiento mi recomendación es que si son una empresa muy pequeña digamos menos de tres personas o sea son un equipo de tres personas o cuatro deberían de tener nada más una pestaña y ahí ver todos los acuerdos si son más de cuatro o cinco personas es bueno que se empiezan a distribuir funciones y ya podrían tener una pestaña por cada proyecto o por cada departamento en su organización entonces nosotros por ejemplo tendemos una que tiene que ver con cada una de las iniciativas ahí van a ver programa de CEMEX programa de Sinaloa de Razonable marketing administración finanzas ventas y comercial esa es la recomendación grande que les puedo dar ahorita y vayan pensando cualquier pregunta que vaya que les vaya generando curiosidad puede ser de cosas como retos que hemos tenido cosas que nos ha funcionado casos prácticos sobre cómo resolver situaciones y al final voy a tratar de dejar al menos unos 30 minutos o 40 porque es visto donde más rica se vuelve la conversación especialmente para todo lo que tiene que ver con equipo que es es un arte o sea diferencia de otras metodologías esto es un arte y no es una ciencia y a lo que quiero decir con eso un arte es que es algo que mi recomendación más grande es que lo adapten a sus necesidades específicas y después tres consejos uno tomen lo que vean que les funciona prueben lo que no están seguros si les va a funcionar o no y tres descarten lo que no les funciona para que vayan haciendo ustedes su propio estilo de liderazgo y su propia cultura organizacional me voy a regresar a la presentación mi Jules ¿se alcanza a ver ahora la presentación de PowerPoint? si se ve el punto 2 de esquema de decisión padrísimo entonces todo lo que vimos ahorita tiene que ver con arquitectura de comunicación cómo diseñar una arquitectura de reuniones a lo largo de la semana con los diferentes departamentos o sus diferentes equipos cómo y luego hicimos un zoom hacia adentro de cómo pueden guiar ustedes estas reuniones y les compartí una plantilla y después la tercera es cómo pueden ustedes poner en posición de éxito a su equipo para que sean buenos dando seguimiento a los acuerdos que se toman en cada uno de los comités o en cada una de las reuniones si ustedes logran hacer todo eso hasta ahorita y son muy buenos en eso todavía estarán aquí en medio del huracán porque lo único que han conseguido es que fluya la información de forma efectiva hacia donde tiene que fluir pero comunicación sin decisión es estar adentro del huracán todavía si no sabes quién tiene que hacer qué ustedes siguen aquí todavía adentro necesitan desarrollar un esquema de tomas de decisiones para que las personas en sus organizaciones y en sus equipos estén en posición de éxito justo para tomar las decisiones de la mejor forma para la organización y en ese sentido les compartimos una de las herramientas que se llama LATSI y es un esquema de tomas de decisiones quiere decir prácticamente un acrónimo cada una de las letras es para una de las cosas que tiene que hacer cada persona que está involucrada la L es quien lidera A es quien apoya D es quien decide C es a quien se le consulta o a quien se le pregunta y la I es a quien se le informa y ahorita me voy a ir detenidamente de uno en uno para darles mayor claridad después les voy a enseñar diferentes ejemplos de cómo ustedes pueden implementar esto antes de pasar eso a nosotros una de las preguntas que más nos hacen como organizaciones cómo han logrado crecer tan rápido y con total transparencia siempre decimos lo mismo o no tenemos una comunidad de mentores espectaculares hiper comprometidos desde el director de un fondo de 200 millones de dólares hasta un expresidente dos tenemos un equipo fuera de serie y tres un esquema de tomas de decisiones igualito a este porque este esquema de toma de decisiones lo que les permite a ustedes es empoderar liderazgos internos en su organización o sea incentiva el liderazgo agiliza la toma de decisiones lo cual reduce las posibles fricciones entre las personas de su equipo estén o no estén ustedes y por último incrementa de forma significativa la probabilidad de éxito de cada uno de los proyectos entonces acuérdense la ATSI es L quien va a liderar cada proyecto en su organización A quien va a apoyar o sea quien se involucra quien va a operar ese proyecto D es quien va a decidir lo que sucede en ese proyecto C es a quien se le consulta y E es a quien se le va a informar las decisiones de ese proyecto específicamente entonces así funciona me voy a tomar 10 segundos si me permiten en lo que acaban de analizar esto para prender la luz permítanme ya entonces esto es como debería como funciona un esquema ATSI y como se ve entonces ponen del lado izquierdo cada una de las letras y a la derecha en un solo proyecto o un solo departamento los diferentes sub proyectos que tienen entonces por ejemplo ¿no? uno de nuestros proyectos más importantes es la convocatoria y la selección de emprendedores nosotros somos a final de cuentas una aceleradora de empresas entonces nosotros una de nuestras actividades clave es seleccionar a los emprendedores más imparables del país esos procesos para que sea unidad nos puede llevar entre uno y dos meses desde que abrimos convocatoria hasta que seleccionamos y tenemos cuatro formas de conseguir esa selección de emprendedores uno es tenemos una comunidad de más de 100 aliados pipeline partners que nosotros llamamos que son gobiernos fondos de inversión aceleradoras o incubadoras que nos recomiendan emprendedores entonces eso es una comunidad de ahí hemos sacado grandes emprendedores después otro proceso es pues tenemos que tener un cuestionario y un proceso de selección un cuestionario en línea específicamente para cada una de las iniciativas y después un proceso de selección si se van a entrevistar con nosotros si va a ser todo en línea si se van a entrevistar con mentores o no después una convocatoria abierta al público o un mapeo una convocatoria si cualquier emprendedor del país o de latinoamérica puede aplicar y un mapeo si es por invitación directa y eso es otro subproyecto y por último la selección escogí este ejemplo porque les va a permitir ustedes ver con mucha claridad un LATSI que ha evolucionado en los diferentes años y cómo se ve hace tres años y cómo se ve ahora para potencializar el crecimiento de cada una de las personas de su equipo si ustedes se fijan en cada uno de estos o sea el líder quien dirige el que apoya el que decide el que se consulta o el que se le informa no necesariamente son las mismas personas y eso es lo que van ustedes a poder diferenciar en cada uno de los proyectos esto sería una radiografía rápida de nuestra organización hace un tiempo entonces me va a tomar poquito tiempo solo de enseñarles dos columnas entonces ¿quién se encarga de manejar nuestra comunidad de aliados que nos van a recomendar emprendedores? Jessy ¿quién la va a apoyar? Sabina ¿quién va a decidir? Jessy y a quién se le consulta Jessy y Sal Sabina es la directora de programas Jessy trabaja digamos para ella entonces Jessy tiene un rol fundamental y es que estos aliados que son más de 100 a nivel país nos hagan buenas recomendaciones y Sabina la va a apoyar por eso está como apoyo pero al final del día la persona que va a recibir la medalla o se le va a regañar es Jessy que es aquí arriba ella está diciendo yo quiero liderar este proyecto porque estoy en posición de éxito y lo quiero cumplir ok al final tú vas a recibir la medalla o tú vas a recibir el regaño dependiendo ¿no? fíjense algo interesante que sucede aquí ¿a quién se le consulta? a Sabi y a Jessy pero al final de cuentas quien va a decidir es Jessy entonces si en la semana 3 de la convocatoria Jessy llega con Sabi y le dice oye fíjate que hay 10 aliados que no me han contestado y ya les mandé dos correos no sé si mandarles uno más o ya no mandarles y Sabina le dice yo creo que deberías de mandarles un correo más y Jessy no lo hace a final de cuentas Jessy está asumiendo que ella está en capacidad de decidir lo opuesto a Sabi porque fíjense a Sabi se le consulta pero no se le ella no decide si Sabi decidiera entonces la decisión final sí cae en posición de ella pero es importante en este proyecto y por eso se diseñó así que Jessy aprendiera cómo Sabi toma las decisiones y cuál es su análisis de las situaciones para que el día de mañana Jessy pueda operar ese proyecto sola o con un nuevo equipo pónganse a ver otro ejemplo convocatoria y mapeo de emprendedores este área cae en marketing no tiene nada que ver con operaciones Christy la directora de marketing dice yo voy a liderar este proyecto o sea quiere decir que un cierto número de emprendedores lleguen porque escucharon del programa ya sea a través de medios de comunicación o redes sociales no por recomendación de alguien directo entonces que hace Christy es nada más que yo necesito un equipo me voy a traer a dos personas de operaciones Jessy y Sabi y la persona que lleva nuestras redes sociales alguien de programas y yo de marketing vamos a decidir pero a final de cuentas si la meta es que 200 emprendedores apliquen y solo hay 180 es un problema de Christy si hay 210 es una medalla de Christy a final de cuentas imagínense y multipliquen este esquema por todos los proyectos que tienen en su organización y les va a permitir ver en una parte finanzas marketing los diferentes proyectos que están operando y les va a permitir tener también una radiografía de qué personas cada vez están liderando más proyectos y qué personas están decidiendo porque lo que ustedes quieren es que cada vez más personas tomen más decisiones relevantes en su organización sin sobresaturarse una vez hicimos una radiografía así cuando vimos todo el ATSI una persona del equipo estaba consultado en 60 procesos diferentes lo íbamos a tener todo el tiempo entrando a reuniones para informarse y que se le preguntara qué era lo que opinaba de cada proyecto entonces el volteo dijo ¿saben qué? es demasiado necesito delegar entonces yo en este proyecto ya no voy a entrar en este ya no voy a entrar y en este ya no voy a entrar también ustedes como directores que están tratando de dirigir un equipo a distancia les va a permitir reducir las áreas de fricción y yo voy a dar un ejemplo súper sonso pero creo que se van a poder relacionar imagínense una situación hipotética entro yo un día a la oficina y veo que está sentado el Luiser que se encarga de nuestro diseño y experiencia diseñando el color de las playeras que les vamos a mandar a los emprendedores ¿no? y alrededor de él hay cinco personas uno de marketing dos de operaciones y dos de finanzas que están tratando de opinar no yo creo que debe de ser verde no yo creo que sea azul yo quiero que sea rosa oye ¿es necesario que seis personas estén opinando el color de la playera? definitivamente no entonces ustedes tienen ahí dos opciones uno es llegar y decirle al equipo como oigan estamos en plena crisis no tenemos dinero no hemos recortado sueldos y ustedes están aquí seis personas decidiendo sobre una mensada no mami pónganse a chambear si ustedes hacen eso y sería lo más natural y rápido de lograr les garantizo que no lo van a detener nada más que lo van a hacer sin que ustedes se den cuenta otra opción es dejar que suceda en dado caso y después yo me sentaría con Luifer la persona que es líder de ese proyecto que en este caso es gráfico y yo le preguntaría como oye ¿cómo está el AXI de tu organización de tu proyecto? porque vi que había seis personas decidiendo y le dice ay sí lo que pasa es que alguien bajó y vio que yo estaba diseñando empezó a opinar y la otra persona la otra persona entonces Luifer lo que tendría ahí es la posibilidad de que si las personas están llegando a opinar de su trabajo Luifer puede voltear con ellas y decirles como oigan son opiniones muy válidas les parece si revisamos el AXI y si ustedes están como consultados tomamos una reunión específica de esto si no están como consultados les gustaría estar y entonces les garantizo que estas personas lo que van a decir ay no no es cierto yo bajé por un café y se me hizo fácil opinar ah ok perfecto entonces es una herramienta que Luifer en este caso va a tener para poder disminuir el tiempo que sus proyectos están dedicando a cosas que no son relevantes y con personas que no tienen por qué estar opinando este es un proceso que les platicaba de cómo se ve a lo largo de dos años de transición en el 2017 o sea justo para el proceso de selección que les comentaba que son nuestros procesos más clave que tenemos José lideraba o sea José se encargaba de que tuviéramos buenas empresas y seleccionar bien al final fíjense algunas cosas que sucedía Xavi era quien lo iba a apoyar o sea los dos iban a estar involucrados pero Xavi aunque estaba operando ese proyecto apoyando a José ella no decidía los que decidíamos éramos José y yo pero se le preguntaba a todos entonces imagínense que hacemos una reunión cada que tenemos una convocatoria donde nos juntamos los 10 o 14 del equipo para decidir qué emprendedores tenemos que seleccionar porque aplican 400 o 500 y solo seleccionamos a 10 eso es una de nuestras reuniones más importantes del año ¿por qué yo quiero que todos estén en esa reunión? porque yo quiero que todos empiecen a tener el feeling de cómo analizar bien una empresa su potencial su modelo de impacto y su modelo de negocio pero imagínense que llega alguien del equipo y está consultado entonces yo les pregunto a todos como oigan esta empresa llamemos la pizza de Julián ¿la deberíamos de aceptar o no? y una persona dice yo creo que no y aceptamos a la empresa y para la segunda empresa le vuelvo a preguntar ¿tú crees que lo deberíamos aceptar o no? y ella dice yo creo que sí y no la aceptamos José y yo para la tercera vez que yo le pregunte ya no va a querer opinar porque siente que su opinión no es relevante entonces aquí lo que yo hago es que todas las personas opinan y se les va a preguntar porque es importante su análisis pero al final todo mundo sabe desde antes de empezar la reunión en quién recae esa decisión y una de las cosas que le hacíamos aquí a la gente es queremos que entres a estas reuniones y empieces a opinar pero no se va a tomar tu opinión para decidir pero tú no vas a decidir porque el día de mañana queremos que tú empieces a apoyar en el proyecto y eventualmente a liderar entonces si se fijan unos años después Sabi es quien lidera el proyecto de selección de empresas con dos personas que estuvieron un tiempo escuchando cómo se analizaban los casos y ya ni siquiera decidimos José y yo ya es Sabina y todo su equipo haciendo un buen proceso de selección y decidiendo y les estoy compartiendo que es uno de los procesos más importantes que tenemos nosotros en la organización y sucede lo mismo para alianzas corporativas todo mundo si tiene un proyecto un startup tiene que vender nosotros igual al final de cuentas yo lidero si no llegamos a las metas yo soy el que recibe el regaño de José mi socio y de nuestro consejo pero si sí llegamos yo soy el que recibe la medalla pero tengo cuatro personas más que me apoyan semanalmente en el comité de ventas que les platicaba que están a final de cuentas buscando prospectos y abriendo conversaciones al final de cuentas el que decide qué proyectos se toman y cuáles no soy yo pero todo mundo estamos buscando abrir prospectos comerciales y cuando les platicara de una radiografía así se puede ver o sea estos son algunos de nuestros procesos clave como aceleradora todo lo que tiene que ver con eventos y comunidad todo lo que tiene que ver con la convocatoria y selección que ahorita les compartí todo lo que tiene que ver con logística y experiencia de los eventos todo lo que tiene que ver con mentoría entonces si se fijan siempre hay un solo líder de proyecto si ustedes ponen los dos líderes de proyecto las probabilidades de éxito van a ser menores pero al final de cuentas ustedes lo que quieren es que cada vez haya más subprocesos en sus equipos donde sean menos personas participando pero que sean más orientados a resultados entonces fíjense tenemos procesos donde solo hay una lidera que está bien en este caso pero tres personas la apoyan pero solo una decide tenemos casos donde José opera todo el proyecto pero es importante que le informe a todos el resultado final y este tipo de radiografías mi sugerencia y para cerrar voy a dejarles tres recomendaciones cuando quieran ustedes implementar un esquema de toma de decisiones como LATSI es número uno evalúenlo cada tres meses nos gusta a nosotros decir que desarrollen un esquema de tomas de decisiones donde esté labrado en madera ¿qué quiere decir esto? que no esté escrito en papel para que se lo lleve el aire ni tampoco en piedra para que sea inamovible nosotros lo que hacemos es lo tenemos abierto a cualquiera persona en la organización y pueden ver el LATSI de todos los proyectos que operamos de todos los departamentos para que sepan exactamente dónde se están involucrando dos es métanlo al lenguaje diario se empiecen a hablar ustedes con sus subdirectores o sus gerentes como oye cómo está el LATSI de tu proyecto oye ahora que empiezas este proyecto cómo piensas que debe de ser el LATSI para que ellos mismos a sus equipos los empiecen a fomentar en cómo se involucran en tomar decisiones y en apoyar en diferentes proyectos y por último va a ser un mapa del crecimiento profesional de cada uno de sus colaboradores les va a permitir ver a ustedes y me voy a regresar a la diapositiva anterior quién se está involucrando en un montón de proyectos y quién no alguien que se involucra en pocos proyectos chance no está tan enganchado con la organización y está haciendo el mínimo esfuerzo alguien por otro lado que está agarrando demasiados proyectos tal vez ustedes le tienes que decir como oye suave estás apoyando en nueve proyectos diferentes uno te va a tronar mejor agarra tres ahorita y les va a permitir a ustedes orientarlo hacia el crecimiento de cada una de las personas entonces si se fijan en el caso que les puse aquí en el 2017 cuando platicó José con Xavi le dijo oye quiero que me apoyes en este proyecto que es el más importante que tenemos tú no vas a decidir pero eventualmente nosotros lo que visualizamos es que tú lideres esto y tú decidas si nosotros pero es un proceso de transición entonces la gente en vez de verlo como negativo como un candado como ah hoy me van a hacer chambear y por eso apoyo pero yo no decido porque no confían en mí lo ven como algo positivo como una herramienta de su crecimiento profesional me dicen oye si yo me empiezo a involucrar en muchos proyectos pronto me van a empezar a preguntar mi opinión y voy a estar en consultado y pronto me van a si hago buenos análisis y aporto bien pronto me van a invitar a decidir y si me invitan a decidir el día de mañana voy a liderar proyectos y si lidero proyectos quiere decir que tengo un mayor crecimiento en la empresa entonces creo que eso les puede funcionar mucho les dejamos esta liga también bit.ly con y diagonal latsi l-a-d-c-i como ven guión irrazonable y los va a llevar al formato que nosotros usamos y las mismas recomendaciones o peticiones que les hacemos con los otros dos plantillas que les compartimos es número uno hagan una copia antes de que lo customicen o adapten a sus necesidades y lo empiecen a experimentar y número dos mándenos un agradecimiento si les funciona y por último una de las frases que más me ha marcado a mí que no sé quién lo dijo pero si lo encuentran porfa avícenme pero he investigado en montón y no tengo ni idea de quién lo dijo y dice los grandes líderes no buscan ser líderes buscan hacer una diferencia porque saben que lo importante no es el rol sino las metas entonces fíjense los buenos líderes que ustedes desarrollan no quieren ser líderes por tener un estatus sino porque quieren tener mayor responsabilidad en sus propias empresas para poder conseguir mayores resultados y por último como ya es clásico nuestros talleres irrazonables no se detengan aquí les compartimos cuatro recursos que les pueden funcionar número uno es un libro de Simon Sinek que se llama los líderes comen al final les va a permitir tener a ustedes un aprender de un estilo de liderazgo como los generales que pueden crear equipos que los equipos lo siguen ciegamente a las operaciones más locas en todo el mundo el segundo es el libro de Richard Branson uno de los emprendedores más divertidos desde mi perspectiva porque ha creado un conglomerado de empresas desde empresas aeroespaciales hasta empresas disqueras y se llama el estilo Virgin que es el nombre de su empresa me gusta mucho en mí en lo personal su estilo de liderazgo porque consiguen muchas cosas crean muchas empresas crean mucho valor pero se la pasa divirtiéndose en el camino el tercer creo que son los de los que más recomiendo yo que se llama Jesús CEO o Jesús Director General fuera de la parte religiosa analiza a Jesús como el director general de una empresa alguien que pónganse a ver él tuvo tres años para reclutar un equipo sin departamento de recursos humanos en dos solo tuvo tres años para capacitarlo sin un proceso de inducción uno de sus empleados por así decirlo lo traicionó y dos mil años después su visión sigue vigente y entonces aparece porque cada capítulo analiza comunicación cómo entregaba las misiones cómo platicaba la visión hacia futuro que son habilidades que todos como directores necesitamos y por último nuestro canal Irrazonablemente que siempre les dejamos si se meten a Irrazonablemente o buscan Irrazonablemente adentro de YouTube van a poder ver videos que hacemos entre 40 y 60 segundos que son muy cortos sobre cómo les pueden ustedes desarrollar nuevas habilidades para ser mejores líderes y mejores directores en sus empresas y proyectos y por último antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas y váyanlas anotando en su chat ahorita levanten la mano o escríbanlas de verdad nos fascina conectar con ustedes entonces si no nos han seguido ya en redes sociales nos pueden encontrar en arroba unreasonable.mx facebook twitter linkedin instagram y por último si quieren conectar conmigo directamente arroba rulodeanda van a poder ver muchos recursos para directores líderes y muchas fotos de mis gremlins o mis sobrinos también muchas muchas gracias Rubens estuvo muy 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 padre y creo que si es una de las metodologías que más nos funciona a nosotros en la organización para tener claridad de 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 los proyectos y pues listo creo que podemos empezar a abrir las preguntas y las respuestas entonces si gustan dejar preguntas si quieren que les abramos el micrófono adelante nada más levanten la mano para levantar la mano solamente se abren el chat y pueden poner ahí en levantar manita para abrirles el micrófono tenemos una pregunta de Luz dicen ¿qué hacen si se agotó el tiempo asignado a una actividad? dicen los que no saben si sirven su micrófono ¿qué hacen si se agotó el tiempo asignado a una actividad de lanzamiento semanal y aún no termina quien está hablando? muy buena pregunta Luz y gusto saludarte nuevamente buena pregunta si pasa una vez o dos yo creo que no haríamos nada si vemos que ya es frecuente analizaríamos el formato de la reunión nos pasó a Juliana a mí que nos dimos cuenta que el formato de los lunes ya no llegábamos a las últimas dos secciones y nos dimos cuenta que era porque estábamos dedicando demasiado tiempo a la parte de aprendizaje entonces tuvimos que meterle freno de mano a esa parte del aprendizaje para dedicarle porque teníamos mucha operación entonces si es una vez o dos en una reunión de lanzamiento no diríamos nada lo que sí Luz y es una recomendación para todos es que y por eso en alguna parte de la presentación les compartía la importancia de tener conversaciones difíciles si vemos que alguien se está explayando en un punto que ya no está generando el valor que esa misma persona quiere con total transparencia en frente de todos si yo le había hecho por ejemplo una pregunta ¿no? si como oye ¿cuál es la estrategia para encontrar los emprendedores en la iniciativa de CEMEX y empieza a dar vueltas yo con toda confianza lo interrumpí y decía oye eso que nos estás platicando es muy valioso tal vez para otra reunión te parece si retomamos el punto del que te estaba preguntando entonces esa dinámica ya es muy común en la organización no se hieren los sentimientos y la tercera recomendación que te puedo hacer es asignar a alguien que lleve los tiempos en este caso es Julián quien se encarga de que cada sección por eso si se fijan en los formatos que les compartí hace ratito siguen viendo ahí mi pantalla ¿correcto? sí en esta sección fíjense como no nada más ponemos las categorías de la reunión de lunas sino para cada uno hay tiempos definidos entonces Julián es literal la persona que está poniendo oigan ya nos llevamos cuatro minutos quedan dos hay que meter el acelerador o oigan ya nos estamos pasando no se preocupen lo dejamos para la siguiente entonces necesitas a alguien que efectivamente esté tomando los tiempos de la reunión porque estos tiempos chiquitos van a decidir si te pasas al final o no si no tomas los tiempos y cada reunión te alargas diez minutos al final en vez de ser una reunión de una hora va a ser de tres que pasa muchísimo ¿no Luz? totalmente déjame porque Luz quiere déjale abro el micrófono listo Luz no creo que tu micrófono sigue fallando un poquito listo alguien más tiene alguna otra pregunta yo si te escucho Luz muy bien estás diciendo que te encantó mi camisa y que es la mejor que has visto muchas gracias pues al parecer déjame check on Facebook si tenemos preguntas en Facebook ok no aparentemente no tenemos preguntas creo que José Luis acaba de poner en el chat yo tengo una si quieres escribirla José Luis o que te pasen la voz como tú decías Julián ah bueno tenemos una de Luz y si quieres déjate abro el micrófono José Luis permíteme tenemos una de Luz que dice ¿qué pasa si alguien no cumple un acuerdo hay alguna penalización? perfecto conste conste José Luis que yo no fui el que te saltó es que lo estoy buscando lo estoy buscando si no si no José Luis la podría ya viene yo estoy contigo yo también me sentiría bárbaro si quieres irlas escribiendo ahí si no ahorita te dan el micrófono y todos los demás si tienen más preguntas siéntense libres de agregarlas en el chat o si alguien nos está escuchando en Facebook también adelante ¿qué pasa si alguien no cumple un acuerdo? no como tal no hay penalizaciones o sea no es una organización que penalice el no cumpliste este acuerdo te voy a bajar el sueldo o te quedas sin bono o sea pues al contrario la misma gente sabe que si cumple sus objetivos entonces va a recibir un bono variable al final del año que eso siempre es bueno entonces nosotros una de las cosas que buscamos hacer y que hemos visto que funcionan más es incentivar el lado positivo de las situaciones en vez del negativo en vez de decirle a alguien como oye si no llegas a tus metas te bajo el sueldo a la mitad oye si llegas a tus metas recibes este bono extra entonces eso es lo que más funciona lo que si hago yo es trato de estar muy cercano de las personas con las que trabajo directamente ya sea la persona de operaciones marketing finanzas etc y si yo veo que es común que no cumplen sus acuerdos buscaría yo tener una reunión a uno con ellos y les preguntaría qué está pasando y muchas veces no es un tema de capacidad o de interés muchas veces cuando tienes estas conversaciones te das cuenta que es que no tenía claridad en lo que tenía que hacer se dejó en área gris el proyecto o incluso traía demasiadas cosas y se le cayó entonces antes de nosotros buscar como un regaño o algo así buscamos entender la situación siempre incentivar el lado positivo y tener estas conversaciones uno a uno con la gente y si lo que haría que es muy común es en una reunión si alguien va dos veces que dice voy a cumplir algo para una semana o algo para la siguiente y no lo cumple que es rarísimo de verdad pero cuando sucede si es común que cualquier persona no solo yo como codirector cualquier persona le preguntaría como oye que está sucediendo te podemos ayudar en algo entonces hasta alguien se podría sentir como exhibido en el buen sentido decir oye ya hasta me están ofreciendo ayuda lo saco para la siguiente semana porque lo saco dice que bien super gracias José Luis ahora si te abrimos el micrófono ya ya vi que me llegó la solicitud ya ya no me siento tan sentido pero gracias estoy contigo pues mi duda más que nada es cuál ha sido el caso en el aspecto de tecnología con qué empresa has sentido tú que has batallado y que digas tú sabes que esta empresa si tiene futuro pero hay algo que dices que no no veo que logra avanzar o que ha sido en empresa que digas que no pudimos sacarla adelante que las compares con otras empresas tecnológicas claro pregunta cuando te refieres en el caso de empresas como empresas te refieres a la nuestra nuestra propia empresa y comparada con otras te refieres a empresas que atendemos o sea los emprendedores que participan si a las que atienden digamos en un proceso de selección tienes cinco empresas del mismo ramo tecnológico no que hace la diferencia que selecciones una con otra ah ok yo te entendí es muy buena pregunta lo mi primera respuesta ya es natural es buscamos emprendedores que estén casados con la problemática y no con su solución porque los emprendedores que se casan con la problemática van a ser mucho más efectivos experimentando iterando su modelo de negocios hasta escalar su negocio a diferencia cuando detectamos que alguien está casado con su solución un ejemplo súper tradicional y te lo voy a compartir desde una perspectiva que es raro que veas este análisis Netflix contra blog post el fundador de Netflix estaba casado con el problema que quería resolver que era llevar entretenimiento a las casas su solución tuvo cinco diferentes antes de pegarle lo primero que hizo es hacer la competencia directa a blog buster establecimientos puntos de renta donde la gente iba y rentaba sus películas lo segundo que hizo fue poner estos tipo vending machines creo que en español es máquinas expendedoras creo donde compras papitas o donitas o refrescos pero tú mismo podías rentar ahí tu DVD y lo tenías que regresar tres días después lo tercero fue DVDs a domicilio lo cuarto fue suscripción de DVDs y tenías cierto número de DVDs al mes y te los mandaba a tu domicilio y lo quinto es hizo la plataforma que conocemos hoy como Netflix entonces él no estaba casado con su solución o sea él nunca se levantó en las mañanas y dijo me muero hasta que me muera pero en cada esquina de Nueva York tiene que haber una máquina extendidora de DVDs es lo que dijo me muero hasta que me muero pero el día de mañana de mí se acuerdan que todo mundo va a tener entretenimiento en su casa y él estuvo iterando diferentes modelos eso es lo que nosotros primero detectamos si el emprendedor está casado con el problema que quiere resolver o con la solución y buscamos a los emprendedores que están casados con el problema que quieren resolver lo segundo buscamos emprendedores que nos hagan creer que pueden conseguir lo que sea esto es algo de feeling o sea eso se detecta o sea tú detectas cuando alguien tiene este fuego interno y por eso te digo es un arte seleccionar emprendedores lo tercero tiene que ver con la disrupción que está generando hay modelos muy tradicionales por ejemplo si nosotros que aceleramos empresas que resuelven problemas sociales ambientales y pues obviamente nos llegan muchas aplicaciones estamos ayudando a este grupo de artesanas en Chihuahua indígenas este grupo de mujeres indígenas en el estado de Morelos hay miles de soluciones me atrevo a decir miles de soluciones más digo yo sé que no hay tantísimo tiempo pero si yo le preguntara a cada uno aquí a cuántos de ustedes les han llegado a vender un mantel o un producto para ayudar a una comunidad indígena prácticamente la mayoría le van a tener la mano nosotros hemos aceptado muy pocas empresas que atienden este mercado pero una de ellas es Someone Somewhere que conectan mujeres indígenas ya en siete comunidades en siete estados del país tienen ya seis tiendas físicas en el centro comercial Santa Fe tienen en la Roma en Polanco han levantado más de tres millones de dólares en inversión y la semana pasada abrieron su primer tienda en Estados Unidos y ellos tienen identificado que por cada artesana con la que trabajan ella incrementa sus ingresos cuatrocientos por ciento trabajando solo cinco horas al día entonces ese tipo de disrupción porque ellos lo empezaron ellos su disrupción está en su marca tienen una marca increíble es Someone Somewhere Someone el nombre de la artesana entonces viene cada prenda que tú compras firmada y Somewhere el nombre de su comunidad y después desarrollaron una tecnología de realidad aumentada donde si tú estás en la tienda y escaneas este código o sea esta firma de la artesana puedes ver en realidad virtual las manos de la artesana tejiendo tu prenda entonces una experiencia espectacular y ellos nos lo hicieron ver y los ellos vienen a nuestro programa cuando tenían 22 años ahorita tienen 29 ya 28 pues de mi parte se ve esa es mi duda ya si me surge otra pues ahí pongo a ver si no me salta de lujo prometo ya no saltarte Jesús lo prometo dale gracias nos pone Andrés Ulteras no tienes no perdón de los webinars que más he valorado para mi problemática actual muchas gracias y razonable qué bueno que te sirvió encantado de la vida y nos tenemos una pregunta también en Facebook Live que dice Carolina Valdivia Villan si eres mando intermedio en un mundo godín cómo promover estos estilos de trabajo gran pregunta lo hemos hecho o sea de hecho ahorita tenemos un programa con un corporativo súper grande para transformar su cultura organizacional una persona adentro que no era el director le platicó los beneficios de tener una buena cultura organizacional y este tipo de herramientas en verdad no es una herramienta per se son Google Spreadsheets y son Google Docs nada más que vienen pensados con una metodología para generar dopamina que todo mundo se sienta apreciado y que esté orientado a resultados entonces eso es el valor de estos formatos a lo que voy con esto es que fue una persona desde adentro del equipo que le dijo a su jefe le dijo oye yo he identificado estos cuatro problemas que no nos permiten llegar a nuestros metas y para ponerte el caso específico te platico lo que ella le dijo a su jefe le dijo mira estamos invirtiendo creo que le dijo cerca del 40% de nuestro tiempo a estar en reuniones hice una evaluación y de estas reuniones creo que del 70% de las personas que asistían a estas reuniones no percibían que estaban ni generando valor ni recibiendo valor entonces le hizo el cálculo en horas de cuánto tiempo por horas multiplicado por empleado la empresa estaba pagando y se lo tradujo a dinero y en cuanto el jefe dijo no mames ¿qué hacemos? y ella le dijo ah conozco una organización que se dedican en grandes partes a brindar servicios corporativos orientado a que las empresas tengan una mejor cultura organizacional y estamos trabajando con ellos y es una empresa que está en ocho países diferentes de Latinoamérica entonces está increíble lo que voy con esto es si necesitas tú que la persona que sea líder de toma de decisiones ya sea que sea tu jefe directo en dado caso o si tú mismo eres una subdirectora venderle la idea a alguien y la mayoría de las empresas solo entienden el lenguaje de recursos económicos y es tiempo perdón recursos que es tiempo y dinero si tú logras traducir los problemas que tú tienes identificados en tiempo y dinero te van a escuchar porque lo van a entender es un nuevo lenguaje y lo tercero y mi tercera recomendación sería que si tú tienes un equipo ya sea una persona o dos tú lo empieces a implementar pero empezar a implementar sabiendo cuál es el problema que quieres resolver entonces chance el problema que tú quieres resolver es tú y tu equipo están invirtiendo seis horas al día pero en seis horas en la semana en reuniones y no percibes valor entonces empiezas a implementar este esquema de decisiones solo entre ustedes y lo mides un mes después le bajamos a las reuniones de seis a tres y eso es lo que tú le platicas a tu jefe entonces creo que tiene que venir en dos entender cuál es el problema que quieres resolver empezar a implementarlo y sí venderle la idea a alguien traducido al lenguaje que ellos entienden que es tiempo y dinero perfecto perfecto ah pero bueno sí ya vi dice sí muchas gracias excelente tema ya bajaron los formatos Andrés nos pide nos dice que si tenemos algún correo electrónico o algo para para seguir indagando en el tema sí claro el Julián es nuestro líder de cultura y aprendizaje y razonables su correo es julian arroba irrazonable.org el mío es igual pero con Raúl arroba irrazonable.org y encantados de conectar super pues creo que dice Carolina muchas muchas gracias Rulo por la respuesta y creo que ya tenemos todas las preguntas si alguien más para quiere hacer una última pregunta para cerrar esta sesión de preguntas y respuestas adelante por último dado caso que no haya más preguntas nada más acuérdense que todo lo que les compartí ahorita son técnicas que pueden funcionar mi mayor recomendación es que ustedes vayan desarrollando su propio estilo de liderazgo que les funcione su propia cultura organizacional acuérdense que un equipo para que sea increíble tiene que tener tres cosas y es necesitar un equipo que tenga una visión compartida un equipo que sean amigos y un equipo que consigan resultados tangibles pero se necesitan las tres definitivamente no funciona una de tres o dos de tres si ustedes tienen un equipo donde son amigos y tienen una visión compartida pero no consiguen resultados tangibles entonces no tienen una empresa ni un equipo tienen una comuna hippie entonces si ustedes tienen un equipo donde las personas consigan resultados tangibles pero no tienen una visión compartida entonces tienen un equipo de fútbol donde las personas corren todos por el balón y nunca meten goles vayan ustedes entendiendo que se necesitan las tres visión compartida un equipo de amigos que consigan resultados tangibles sí y complementando un poquito eso hace un poquito estaba leyendo el libro de Elon Musk y justo habla de la parte de la visión compartida de los equipos que toda la gente son tantos empleados y hay gente que está haciendo lo imposible pero porque todos comparten esta visión de llegar a Marte y de pues que es algo mejor para la humanidad entonces creo que es un ejemplo un poquito para bajarlo y creo que tenemos una última pregunta para cerrar este Juan Carlos Valerio Montoya dice ¿qué pasaría si alguien del equipo no quiere delegar sus funciones? Yo lo primero que haría es tratar de entender por qué no quiere delegar sus funciones y es válido no querer delegar funciones algunos así diagnósticos rápidos que me vendrían a la mente si yo le pregunto a esta persona es tan seguro es solamente ahí siente que hace bien las cosas otro es tiene miedo a que si delega funciones la van a rebasar por la derecha una tercera es no sabe cómo entonces si te fijas ahorita vendré tres ideas sumamente diferentes para la misma consecuencia digamos o el síntoma el síntoma es que no quiere delegar sus funciones y ustedes como líderes son doctores su rol no es administrar medicinas su rol es hacer diagnósticos para asignar la mejor medicina entonces como directores o líderes o si ustedes tienen equipos de trabajo en las universidades tienen que ser muy buenos haciendo diagnósticos muy buenos haciendo preguntas y muy buenos dedicándole el tiempo a cada una de las personas de la organización antes de asignar una pastilla una vez que entiendes eso y entiendes el por qué no quiere delegar sus funciones te va a dar mucha más claridad si la persona no quiere delegar funciones y era el tercer escenario donde no sabe cómo entonces yo me sentaría con ella decir oye si yo veo que es un activo importante yo le diría oye mira entonces te vamos a traer dos medios tiempos para que empieces tú a delegar y yo me sentaría con ella a ver qué lista de actividades tienes cuáles ya son muy repetitivas para ti para que tú puedas empezar a agarrar mayores responsabilidades en la organización si tú no agarras más responsabilidades en la organización entonces tu crecimiento está topado entonces yo siempre como les decía hace rato traten de enmarcarlo de forma positiva y hacia el futuro del crecimiento de cada uno si son las primeras dos yo trabajaría con ellas en dónde viene esta inseguridad que hace que sienten que no van a poder crecer nosotros buscamos generar una organización donde cada persona esté aprendiendo habilidades nuevas todo el tiempo entonces la persona que está haciendo diseño que empezó haciendo diseño en nuestra organización que les platicé Luis él ahora está haciendo nuestro sitio web perdón él hizo nuestro sitio web o sea él aprendió a programar y lo desarrolló y después ahora él está desarrollando nuestra plataforma que le ofrecemos a nuestros clientes para acelerar emprendedores de forma remota y todo surgió porque él llegó un día y me dijo hace como nueve meses Rulo estoy hasta la madre de que todos nuestros proveedores de internet hemos tenido broncas o nos entregan tarde o no nos entregan lo que les pedimos o no es tan irrazonable en nuestra página y yo buenísimo ese es el problema ¿cuál es la solución? dice pues que nosotros lo hagamos y me dice y a mí me gustaría aprender eso hizo perfecto armó un equipo de dos personas y se juntaban todas las semanas a aprender consiguieron videos grabados en internet bajaron tutoriales se conectaron con una persona en la India que me hablaba inglés para enseñarles o sea una locura cuatro meses después aprendieron él lideró el equipo y tres meses después entregaron el sitio web completo nuevo y es nuestro mejor sitio web a la fecha tres meses después viene la pandemia y él es el primero en decir oigan nuestro proceso de aceleración de emprendedores tiene que ser remoto y me gustaría a mí que yo lo haga entonces es porque hay una cultura de absorber nuevos proyectos y nuevas responsabilidades porque saben específicamente que dentro de más problemas resuelvan en la organización mejor les va a ir no sólo con responsabilidades y puestos sino monetariamente super pues muchas muchas gracias creo que cerramos con esta pregunta nada más algo quieras decir y también nada más recordarle a todos tenemos el jueves una sesión con Pep Palau que es un experto en creación de marcas corporativas se ha hecho más de 300 marcas en varios países él creó la identidad corporativa de Bolalis entonces no olviden conectarse es el jueves a las 5 de la tarde hora de publicar 6 de la tarde en Ciudad de México para revivir todas las sesiones las estamos subiendo al Facebook de Webinar Puro Sinaloa entonces les recuerdo no olviden suscribirse si quieren que les estén llegando los recordatorios y todos los recursos que estamos mandando a su correo manden su correo aquí en el chat para hacérselos llegar algo que quieras agregar Julio y para despedirnos también les cedo el micrófono gracias Jules creo que dos cosas uno no se pierdan la sesión de Pep Palau y creo que nunca me habían dicho en un taller algo así imperdible o sea él hizo como decía Julián la marca de compartamos banco volares viva la nueva casa de bolsa o sea es perdón el nuevo sector bursátil imperdible de verdad se las mega recomiendo además es un gran amigo y es un genio del branding al nivel latinoamérica y número dos es no tengan miedo de ser vulnerables con sus equipos pero si vayan ustedes diseñando su propio estilo de liderazgo y entiendan que los estilos de liderazgo o sea todo lo que ustedes lean del estilo de liderazgo de los modos del taller que nosotros les damos son prácticas que funcionen no tengan miedo de experimentar y ver qué es lo que sí les funciona o sea si ustedes hablan de cierta forma cuando están dirigiendo una reunión a uno o a su equipo y no tienen resultados cámbienlo no hay ningún problema y vayan encontrando su estilo y tómense el tiempo de preparar las reuniones eso les va a ayudar muchísimo en el camino perfecto perfecto pues muchas muchas gracias Rulo le doy el micrófono a Dulce y agradecerle a Dulce por todo este programa que nos está permitiendo correr a la subsecretaria de economía y muchísimas gracias a ustedes no nos vamos a perder la sesión del jueves pero también reconocer esta gran sesión Rulo la verdad siempre increíble tenerte aquí como mentor en Sinaloa porque no nada más nos compartes tu conocimiento o experiencias sino siempre nos dejas herramientas tangibles que podemos aplicar así que la verdad que te lo agradecemos infinitamente en la comunidad de emprendimiento y seguiremos conectados martes y jueves no se pierdan las sesiones a nombre de la Secretaría de Economía les deseamos una bonita tarde y los seguimos esperando en estos webinars Sinaloa Razonable sigan la página de YouTube porque ahí vamos a estar subiendo los videos por si quieren recordar o quedó pendiente ahí algún tema pueden verlos luego con tiempo también gracias a todos hasta luego Dulce Julián Diana muchas gracias por hacerlo realidad y a todos los que se conectaron que gusto saludarlos Luis Luz Joana un abrazo adiós muchas gracias gracias gracias